¡Hola, Jesús! Vimos a capítulo 13 de Batman Arcanite. Nos quedamos aquí que, pues bueno, eh... Ok, mi perro ya empezó a ladrar. Eh, bueno, nos quedamos aquí que... Eh, tuvimos que ayudar a Yedra a buscar una raíz que hicimos crecer y la defendimos. Así que, bueno, vamos a ver acá. Ah, hay que hablar con Robin. ¿Qué va a decir mi mujer? ¿Cuántas pruebas más necesitas? Cálmate, Henry. Intentamos salvar vidas. No pienso calmarme. Estoy harto de... Señor, los escáneres de largo alcance no han podido localizar el aguacero. Realiza un análisis térmico de bajo nivel con la batiala. Imposible, señor. La isla está protegida por un lanzamisiles de largo alcance. No podrá acercar la batiala o el batimóvil hasta allá. Puedo destruir las torres de radar a pie, si conseguimos deshacernos de los drones que las protegen. Bueno, hay una posibilidad. Identifiqué un drone especial que parece estar actuando como nodo de transmisión para las comunicaciones. Si pudiera poner mis manos en ese drone, podríamos realizar ingeniería inversa en los protocolos de seguridad y ganar tiempo para derribar esas torres de radar. Es posible, señor. Pero suena peligroso. Muy peligroso. Es la única forma. Te mantendré informado. Muy bien. Otra madre, ¿es cierto? Sí, Robin. Ella está bien. Quiero que te concentres en la cura. No tienes que hacer esto tú solo, Bruno. Puedo ayudarte. Está bajo control. Necesitamos el antídoto. Vamos para allá. No tardaremos. Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. No le podemos decir, güey. Planlea hasta el orden. Habla con Robin. Podemos hablar con Robin. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos? Se ve muy mal, ¿no? El ejército del caballero está por toda Ciudad Gótica. Puedo ocuparme. Espero que sí. Qué locura. Ok. Me había preocupado porque... Estaba seguro que se lo ibas a decir. Ser sincero como lo hiciste con Gordon. Pero lo entendiste. ¿Por qué destrozarlo ahora cuando puedes dejarlo para luego? Uno de mis clásicos. Esto es tan bonito, Batman. Ay, ay, ay. No le podemos decir porque... Va a hacer lo mismo. Se va a enojar con nosotros. Pero es una de dos. Está viva... Por los efectos de la toxina. Y parece que crece en esa tontería de la cura. Oh, Bruno. Olvida la cura. Concéntrate solo en acabar con el caballero de Arkham. Será tu broche final. La última cosa buena que harás. Vale, gente. Lo que iba a decir es que es una de dos. Bárbara sí está viva. Solo que estamos... Solo que son todos los efectos de... Del espantapájaros. O... Si murió. La verdad no sé. Yo me quedo al margen. No confío en nada en esas cosas. ¿Qué pasa contigo? Muy bien. Vamos a planear a llegar hasta allá. Los programaron para matar al musielago y a nadie más. Muy bien. Vámonos, vámonos. ¡Uh! Vamos a tener cuidado con esas madres porque... Me van a detectar muy rápido. Entonces, necesitamos activar las torretas para poder... Para que se pueda... Para que pueda ir el Batimóvil y... El... ¿Cómo se llama? El... La batiala. Porque hay alguien arriba. Ah, es el juego. Pensé que era afuera. ¿Qué te pasa? El conflicto va a tener que operar en solo americano. Te da miedo el murciélago. Otro. Ok, hay que... ¿Qué tengo que hacer? A ver, déjeme ver si tengo que usar esto. La madre. ¿Viste lo que le hizo a la planta? No sé si está recubierta de corteza o de titanio. Pero no vamos a conseguir derribarla. ¿Cómo lo hace? ¿Tiene poderes mágicos o algo así? La encontramos, la preguntamos y la matamos. ¿Sí? Ok, déjeme ver dónde está. Y lo último en tecnología, señores. ¿Dónde sabrá que lo está golpeando? Si consigo el chip de comunicaciones de ese drone repetido, podría encontrar un modo de desactivarlos. ¡Bien! ¡Ah! Tenía que caer encima. Ok. Estaba viendo cómo... ¿Qué hay que hacerle? Muy bien. ¡Bum! El chip del relé me permitirá cegar a los drones temporalmente. Así ganaré tiempo para acabar con las dos torres de radar. Muy bien, muy bien. Ok, tengo un nuevo dispositivo, gente. De ater drones. Tengo que destruir el radar antes de que vuelvan a activar el drone. ¡Que sí! Solo tengo un minuto para poder desactivarlo. Ok, vamos a desactivarlo. Ok. Bueno, ahorita hay... 41 segundos. Ok, uno menos. ¿Dónde está el otro? ¡Cobertura del radar perdida en el sector 1! ¡Seguramente es una avería! ¡Enfío un técnico! ¡Olvidé esa orden! ¡El Amatron! ¡Torre del radar B! ¡Prepárense! ¡Se aproxima al objetivo Alpha! ¡Perder el radar! ¡Es lo único que evita que traiga su tanque a esta isla! ¡Uh! ¡Paboso! ¡Joder! ¡Ah, bien concentrado! ¡Ah, estúpido! Ok. Ok. ¡Maldizán! ¡Ah, malditos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Maldizán! Ok. ¡Ah! ¿Y ahora quién va a combatir el crimen? ¿Robin? ¡Sale Joker! Me apendejé, me apendejé. Ok, me di cuenta que cuando muero... ...no reinicio. No le puedo reintentar otra vez. Si no... ...y ya lo pone automáticamente. ¡Ah, qué cool! ¡Qué cool, qué cool! Sí, gente. El capítulo pasado creo que mencioné lo de Batman Arkham Origins. Como les dije, cuando lo obtenga... ...lo voy a subir. Así que no se preocupen. Ok. Yo tengo una mejora. ¿Para qué vamos a mejorar? Ah, creo que ya tengo todo. Ok, vamos a... ...a ver qué cosas ha salido. ¿Qué pasa? ¡Oh! Aumenta la duración del efecto de bloqueo del dispositivo de pirateo remoto. Lo ocultas durante el doble de tiempo. ¿Es de los drones? ¿O no? Ah, pudo apagar los drones. ¡Qué cool! Vamos a hacer estos dos puntos para eso. Y... A ver. Pinturosa botella escáner de modo detective. Es que sí, estos sí me sirven. Bueno, ya. Veamos si es tan bueno, como dicen. ¿Están encendidas las torrentas? Afirmativo. No podemos perder el radar. Es lo único que evita que traiga su tanque a esta isla. Ok, déjeme, déjeme. Si todo sale bien, el caballero sabrá recompensarnos. Muy bien. Vamos a ver. ¡Mierda, mierda! ¡Ay! ¡Estúpido! ¿Por qué caí dos veces? No sé que... Pensé que ya no iba a pasar, güey. ¡Ah, maldita sea! Ok. ¡Ah! 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 ¡Pero si le di griega! ¡Ven acá, güey! ¡Oh! ¡Casi! ¡Para! ¡Oh, man! ¡Oh, por God! ¡Ah, no! ¡Oh, man! ¡Oh, qué cool! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Vamos a activar esto, ¿no? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Ah, que destruir las torretas! ¡Ok! ¡Si no me recuerdo! ¡Ah! ¡Vamos a destruir las dos torretas! ¡Pues sí! ¡Adiós, torreta! ¡Muy bien! ¡Vamos a destruir esto! ¡Muy bien, muy bien, gente! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos a destruir el lanzamisiles de largo alcance! ¡Vamos a destruir el lanzamisiles de largo alcance! ¡Ok! ¡Vamos a destruir el segundo radar! ¡Superó las torretas! ¡¿Cómo fue eso posible?! ¡Sigan protegiendo el lanzamisiles! ¡Los cielos son míos! ¡Ok! ¡Hay que llegar acá! ¡Ok! ¡Allí que! ¡Los radars han caído! ¡Viene por nosotros! ¡Que venga! ¡No somos matones callejeros! ¡Se llevará una sorpresa! ¡Cuidado! ¡No lo subestimes! ¡Eso es lo mismo que dice el caballero! ¡Le tienen demasiado respeto al Murcia! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Dónde está? Ok. Creo que ya lo vi. ¡He estado en zonas de guerra con mejor aspecto! ¡Vuelvo a tener la señal! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! Vale. ¿Vio a este tipo? Estaba acá. Ok. Lo que tengo que hacer ahora. No. Quiero desactivar el modo efective. ¿De dónde está este güey? Ok. Estoy viendo. ¿Qué puedo hacer acá? Ok. Hay una torreta. Tienen dos torretas. ¿De dónde sacarían el dinero para el equipo? Esta cosa funciona. Estoy intentando perder la señal. Activamos esa. De armas. Y dejamos una para... Bien. Y dejamos una. Esto es mejor que mi último trabajo. No, no puedo. ¿Crees que Batman va a hacer algo? ¿Crees que Batman va a hacer algo? Pues obviamente, amigo. Te voy a partir el culo. Ok. Tengo un plan. Va a ser arriesgado. Uy, no Vamos por este que está solo ¿De acá? Sí, ya lo vi, pero está adentro No sé para que se baje la barra Porque si no me... No mal recuerdo Veo otro tipo abajo No, no quedo el arma ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Quién sabe dónde estaría Si no me hubiera encontrado, caballero? Informen todos Aquí Copiado Lo copio ¿Dónde están los demás? Tienen gente ahí abajo Comprueben sus posiciones ¡Ay, Dios! ¡Que alguien diga si lo vio! ¡No! ¡No nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sorpresa! ¡Ven acá! No se ha dado cuenta que está solo ¡Bien, bien, 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 bien ¡Gama 4, estado! ¡Gama 4, me copias! ¡Señor! ¡Va por el escudo protector! Con tal... El este del de este No lo veo ¡Ah, ok! Voy a seguir los cables Es esto Ah, no Ah, que sea el batimóvil Ok Ok Necesito que bajes los puentes Por supuesto, señor Veo que está aprovechando El sistema de control remoto Del batimóvil ¡A huevo, Alfred! Tú sí sabes Vamos a destruir este tipo Vamos a destruir primero Estos pinches tanques Son cuatro tanques grandes Son cuatro tanques grandes Aquí no hay nada ¿Será algo? Reanuden el patrullaje Ya cometerá un error ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me la pelas! ¡Y dentro, sargento, infórmeme! ¡De camino, señor! ¡A unos dos kilómetros Al sur del objetivo! Vamos a eliminar primero Estos pinches tanques Porque Como ven Ya lo vi Ah, que no están Carajo Vamos a tener cuidado Acá porque acá hay uno Porque están abajo Dime algo, comandante Análisis de la zona Listo Está vacío Más rápido La próxima Cerca de uno Ahí está Perdón, si me acerco mucho Ya es que Me concentro Estoy viendo dónde viene Estoy viendo dónde está Ay, 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 ay Uy, uy, uy Uy, uy, uy Huevos Ok, vamos a mejorar algo A ver A ver Ah, no Ok, entonces Iba bien acá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, ok, ok Llévalo más arriba Mocos No mames Está este cabrón aquí Ah, en serio No soy yo Llegar desde lejos Esas orejitas puntiagudas No están solo de adorno Lanzamisiles asegurado No la encontrará Mientras controlemos el cielo Bien Marcha según lo previsto Entramos en la última fase Tu paciencia Tendrá su recompensa Inulación múltiple Hola ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Joder ¡Órale, güey! ¡Toma! ¡Qué pedo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh, men! ¡Mocos! ¡Mocos! ¡No se está vigilando, lo sé! Ok ¿Dónde vas a ir cuando cubrenme? ¡La Santa Trisca, nene! ¡Ah, qué! ¡Puta madre! ¡Aquí eso es imposible! Ok Ok, hay que ver ¿Dónde puedo salir? Aún no hay noticias de la rehén Quizás ya no le servía al espantapájaros para nada Está cerrado Nunca sé algo con esto, ¿no? Ok Ok No sé qué hacer acá No sé qué hacer acá ¿Qué tengo que hacer? No, no puedo salir en el matrimóvil ¿Qué tengo que hacer? Esto es mejor que trabajar para los rebeldes en Santa Prisca Siempre están buscando gente No, no sé qué hacer Ok Ok No puedo salir No puedo salir ¿Qué tengo que hacer? No puedo hacer nada No sé qué hacer No sé qué hacer Gente Estoy perdido Está cerca de uno Al carretero Mirando a ella Para llamar al matrimóvil Tengo que hacer O sea, están esas rejillas Pero no me dejan subir Oh, no me jodas No sé qué hacer Ok, gente Se trabó mi juego Voy a tener que realizar esto Nos vemos al rato Ok, gente Estamos aquí de vuelta Lo que tuve que hacer Es hacer esto de otra vez Toma, toma Adiós grande Ven acá, güey Toma Bien Esto no pasó Muy bien Caballero de Arkham Dime que tienes un nombre Aún no, señor De los pocos pacientes Del asilo Arkham Que no se llevaron A ciudad Arkham Ninguno reúne Las dotes necesarias Para organizar Y liderar un asalto No es un fantasma Alfred Está bien entrenado Y es rencoroso Amplía la búsqueda Cualquiera que haya estado Confinado en Arkham Por mí Señor Ya me oíste Hablamos de muchos sujetos Señor Lo sé, Alfred Pero confío En tu criterio Muy bien Esto no pasó Porque no sé Por qué chingados No Se como que se trabó En el momento De que peleé Con el grandote Bueno, perfecto Ya Desactivé Este cabrón Bueno, los escudos Para destruir Lanzamisiles Ahora sí Toda velocidad Muy bien Ay, ay, ay Tengo un pelo Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Cruzar esquina WTF WTF Usa los proyectiles De esquiva del guatemalte Por evitar el fuego contra el cañón ¡Ay, cabrón! ¡Ah, que hay que dispararles! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Ay, ni sé qué pedo que estaba haciendo! ¿De qué habla? Alfred, el lanzamisiles del caballero de Arkham está destruido Estoy llamando a la batiala para empezar a buscar el aguacero Carga los resultados en la torre del reloj cuando estén listos ¡Muy bien! Se lesionó la misión Ahora que ya dejamos de jugar a los soldaditos Vamos a divertirnos de verdad Tú puedes dedicarte a... No sé, a investigar un poco O entretenerte con la casa del tesoro de nuestro amigo El acertijo Y luego me dejas el batimóvil para dar una vuelta Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno Ese güey Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Eso sí fue, denle me gusta Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierden mis videos Y nos vemos el día de mañana con Batman Arkham Knight Así que, me despido ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!